Ya está puestecito Ay, para la oración necesito poner el micrófono al chip Pero usted ya lo tiene Sí, ya A partir de mañana ya lo... Pero bien ligas Ya te lo voy a poner Listo el pocho Oye, estoy por la mañana, salió que me estaba notificando a Barbie No tengo lapicelito ¿Qué pasó? No, pero es que si no hay acento, no hay ningún lado Imagínate O sea, ¿todos los tienes todos allá? No ¿Cuántos tiene allá? Como ocho o menos Es que como ocho y no los tiene todos Ocho hay entornillitas No hay negro Es que acá hay... No, negro, tiene que ser negro Pero es que acá debe... No, tienen que estar acá Acá siempre hay un montón de lapiceros Y me los tiro y todo Bueno, gente No sé si alguien está... No, no, no se ha notificado Increíble No está notificando Pero bueno, arrame No, sin ver... Sí, espérame Espérame que voy a mostrar esta Ah, bueno, mostrar esta Pero no ha notificado Lo que pasa es que se ponen a mandar entonces a invitación ahí al grupo sin cancelar No, no se ha notificado Ah, no se ha notificado No se ha notificado Ay, qué pesar Qué pesar Bueno, vamos... Ay, no puse los... Perdonen chicos Que es que por más que nos preparemos para todo esto Siempre nos faltan cosas Ahí les pedimos... Perdón, ponenlo en el wifi por favor Trataremos de mejorar Trataremos de mejorar Pero es... Ahí... Aquí en España sin notificar Sí Yo lo tengo súper ultra megapixelado Ustedes están bien Pero ese yo lo busco Porque a mí sí Ni por un lado ni por el otro Se lo voy a decir cómo está Está ex... Exageradamente pixelado Uy, porque fue ese movimiento Movimiento de caída Es así, es así Es que movimiento de caída Dice la otra Ya Ustedes ya no la tienen pixelado Bueno, listo Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Doña Alejandra Feliz de estar acá con ustedes En ocasiones de Pixela Este ratico Don Alan Doña Adriana Don todos ¿Cómo están? ¿Cómo me les va yendo? Detrás de cámara Doña Claudia Isabel Que va a tratar de leer Sus saludos y mensajes Esta noche Ve esta mañana A ver María Hola Está más perdida Ay, miren Me la iba a tirar Miren Muestra el tamaño En la palma de su mano Pues mira La tengo en la mano Pero la monica Miren Miren Que cosa A mí todavía Me he pixelado Miren Que cosa Tan preciosa Muchachos Miren 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 el tamaño De esto Miren como La agarro con la manito Mira Mirale la sinvergüenzada Mira 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 Niño Y niña Vamos a hacer Él Cuando Dije que era esto El primero Creo que es el primero Miren pues El taller De estas De estas fulanitos Que vamos a hacer Niño y niña El taller virtual Vale 20 mil pesos Es que ya pague Dice Vale 20 lucas Vale 20 lucas Niño y niña Vamos a hacer No solo niña Vamos a hacer Niño y niña Acá A mí anoche Nos conectamos Y nos reímos un rato Como así Listo Pero es que en Facebook No nos conectamos Por la noche Ya dirá Muchos días Que yo no la ve Madre es que en Facebook No nos conectamos Por la noche Entonces eso es lo raro Ya saben El taller virtual 20 mil pesos Pueden participar De cualquier país Información Por Whatsapp Y recuerden que Marzo 5 Vamos a tener Taller Presencial De lettering Acá en Medellín Marzo 5 La información también Por Whatsapp Y hoy Se sacó La nueva Promoción 5 bolsas grandes Blancas marcadas 5 bolsa mediana Marcada Por 50 mil pesos Tiene Tiene Ves 5 No Docena y docena Siempre Me quedé yo como aterrada Y yo porque dije 5 Y esta se queda Con la mano acá Así como Como se llama Este cosito Que tuerce la cabeza En vez de decirme No 12 Son 12 Y 12 No piense mi amor Corríjame Corríjame Con hija pues nuevamente Diga promoción 12 bolsa blanca Grande marcada 12 bolsa mediana Blanca Marcada Por 50 mil El ahorro es como De 14 mil 800 pesos Fue la cuenta Que hicimos 50 mil pesos Entonces no se la pierdan Listo Después no empiecen Cuando ya pase la promoción Y empiezan a escribir Ay no Saquen otra vez No Aprovechen ahora Para el día de la mujer Perdón Perdón No pero eso es toda ocasión Esa es toda ocasión Sirve para profesora Para madre Para enfermera Para todo Bueno vamos a trabajar Vamos a bajar un poquito Esta vaina Y vamos a trabajar Vamos a ver Esta vaina Que sale el día de hoy Muchachos Entonces Ya saben las informaciones Es En marzo 1 El taller virtual De esta chiquilina Virtual Marzo 5 El presencial De Leterina En Medellín Y hasta el 28 de febrero La promoción De las bolsas De regalo Para que hagan Plata Dicho esto Vamos a comenzar Entonces Vamos Si ustedes hacen Por ejemplo Vamos a Dibujar el molde Para que no lo anden Mendigando A nadie en la vida A nadie A nadie Ustedes sean Autosuficientes Si ustedes hacen Una gotica de agua Sería algo así Como una lluviecita Pues O sea Así En ese tamaño Pero que vamos a hacer Con esta gotica Acá esta colita Se la vamos a hacer Levantadita Entonces ya hicimos La horma Del pajarito Vuelve y juega Vuelve y juega Vea que hicieron La muñequita Que les quedó Muy linda Tengo una Gótica de agua Normal Llego en punta Que vamos a hacer En esta punta Lo tiramos Acá Hacia arriba Y acá Unimos Entonces ahí Nos da la horma Del pajarito Parece que Se quedaron Haciendo La muñequita Y les Que les pareció Tan linda Hoy vamos a hacer Hoy vamos a hacer Una pareja De pajaritos Enamorados Bueno Vivian Entonces Permítame Que la voy a felicitar El piquito Es Sal voy acá Abierto No de frente Sino abierto Abierto Y en la mitad Llego Llego Listo Para hacer La alita Voy a hacer Si quieren Un círculo O un planchetazo Un ovalito Y acá Hacemos Uno Dos Y tres Facilísimo Y para la colita Hacemos Otra gotica Bien bonita Más alargada Y simplemente Vea Acá en la mitad Hacemos así Entonces es Una Dos Y tres Ahí está No más fácil Y más claro Imposible Este molde Estuvo muy fácil De sacar ¿No te parece? Es que me encanta Démosle la espalda Al alami Niñas Niños En el transcurso De este video Les están poniendo El número Del whatsapp ¿Para qué? Toda 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 Repitan conmigo Toda Toda La información Es por whatsapp Ay claudia Sea humilde No diga eso Resulta que Se ponen a hacer Preguntas Y claro No hay tiempo De contestar Entonces ya Pasa uno Dos Toda la información ¿Por dónde es por whatsapp? Que sea humilde Le estoy diciendo ¿Por dónde está la información? Por whatsapp ¿Qué pasa en el whatsapp? Niñas y niños Cuando ustedes escriben el whatsapp Les mandan una información Que son unos cuadritos Todos unos cuadritos Uno Cuadrito Todo es una información Diferente Que les llega dependiendo De lo que necesiten De lo que pregunten De lo que pregunten Porque es que en este momento La gente que está escribiendo el whatsapp Unos quieren Información de Las bolsas de regalo Unos quieren información De los fulanitos Otros quieren información De la promoción Del taller virtual De fofuchos Que está arrasando Otros quieren información Del del lettering Y uno no es adivino Hola mi información Mi amor El clima está hoy No Entonces resulta Que les van a enviar Unos recuadros En esos recuadros Está la información Que ustedes necesitan ¿Cómo? Explíquenme por favor ¿Por qué somos nosotros Las malas del paseo? Por enseñarles gratis Por mostrar Les estamos enseñando gratis Unos videos hermosos Pero eso fue una conversación Privada que tuvimos Que yo Eso no lo íbamos a decir Hoy acá ¿Por qué se enojan Con nosotros? Simplemente porque No tenemos la capacidad De contestarles A las perezosas He dicho caso cerrado Miren pues La belleza de pájaro Que estamos haciendo Muchas gracias Ana María Muchas gracias Beatriz Ahí les están poniendo El número Del whatsapp Ana Ana pregunta Que si vendemos Globos a Mayoreo No Lo que más vendemos De todo Lo que más vendemos Son los productos Que nosotros hacemos Son los productos Que nos Todo esto Que les enseñamos Todo lo que aparece En nuestra página Todos los pines Todo esto Nosotros se los vendemos Con Y en eso Si quiero ser enfaticado Con muy buen margen De ganancia ¿No es cierto que sí? Sí señor Le tratamos de dejarles Buen margen de ganancia Para que Para que ustedes Todas Tengan la oportunidad De De sacar plática Como Como decimos acá A ganar Bueno ya tenemos Estamos haciendo Dos pajaritos Recuerden que vamos a hacer Una pajarita Es que una pajarita Una parejita De pajaritos enamorados Yo estoy buscando Por acá Un moradito Para Cualquier marcador Moradito Para que le hagamos Sombra No es que Acá no aparece Entonces Vamos a poner Uno mirando Para O sea Se van a estar Mirando de frente Mi amor Están preguntando Por el acercado No No hemos publicado Todavía la venta Emili ¿Sabes cuál es El O sea Es que nosotros Pensamos En todo Y una de las cosas En las que hemos estado Pensando Cómo se los enviamos Que no se les quiebre Que cuando lo enviemos Por el Por donde lo enviamos No se les quiebre Hombre Para poder Que puedan hacer Unas cajas Bien 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 hermosas Bueno Entonces ya Ellos van a quedar Mirándose Sí, sí ¿A quién le parece fácil Echar sombra? A mí me parece Que es difícil Me parece muy difícil Echar sombra Y yo insisto Cuántas cosas Le quedan a uno bonitas Hasta que llega la sombra A mí me parece fácil A mí me parece fácil Bueno Vamos a Esto le voy a poner Azulito Entonces ponemos Acá en la puntica Y ahí va la colita Para Hilary Y todos los que acaban Para arriba Todos los que acaban De llegar Es un paño Mi amor Sí Al inicio Está Cómo sacar Esa belleza Acá Lo ponemos Entonces ya está Pajarito y pajarita Doña Rita Y John Rita Por el color Por el color Por el color Alar Y si los dos fueran rojos Cómo saben Por el color Por el color Por el color Por el color Ojito cerrado Ojito cerrado Ojito cerrado Si viene por el aceptatural Se está prometiendo Hace rato Y nada Queda de venir Cada ocho de días Viene para Medellín Pura friega Nunca viene Nunca viene Yo creo que es que la tienen castigada Vamos a ponerle La capita Trum trum Ahí se nos roga un poquito Esas no son penas A un vaquero Y vamos a ponerle El otro fondito A doña Rita A doña Rita Don Rito Y doña Rita Don Rito A ese nombre me gustó Ya voy a buscarle A que ponerle Rito Y Rita Va bien Que voy a empezar Que voy a empezar a buscar A que ponerle Rito Y Rita Muchísimas gracias A todos los que están Conectados Con nosotros Y vamos a averiguar Desde donde nos escribe Este hormiguero Paola Arranque Ay María El socorro Bueno Vamos A bordear ¿Cómo le fue? Bien Bien Gracias a Dios Que fui y volví Bueno Vamos a bordear Vamos a ver Muchas gracias Rosco Compartir Rosco está muy juiciosa En las oraciones Y la tengo con tarea Bueno Tenemos listo Ve Mari Dame una ojita De ese verde nuevo Aprovechemos 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 chicos La ballena ya se fue A ver a ver A ver la batería ¿A quién les tocó Esa canción? Rakatakapum Rakatakapum ¿A quién le tocó? Sí Sinfonía Inconclusa en la mar Sinfonía Inconclusa en la mar Con Don Piero Oiga Acá ha estado tan escaso Este fomil verde Que hace tanto no lo veía Que yo creo que a todo Lo voy a poner verde Me traumé De acá todo va a salir verde Esta semana ¿Cómo va a salir verde? Vean quién les tocó Sinfonía Inconclusa en la mar Cuenten a ver Bueno Entonces Tengo esta caja Que me pareció Súper lindo Este color No No vendemos estas cajas Me anticipo a la pregunta Voy a quitarle esto Para que se vea Más fácil Entonces Voy a empezar A trabajar Resulta que yo voy a hacer En este momento Un jardincito Con estos pajaritos Como cantando Enamorados Ellos ahí Infelices Cupido Si les dio hondera Pinche Cupido Pendejo Y churro Perdón No, 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 no Me la abuela se anima No, 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 no 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 Ya tiene flecha Pura flecha torcida Que hace Dice Angélica Vea pues Entonces Acá vamos a hacer Unos Unos La ramita Un montón De cómo se llama De hojas Largototas O sea Porque voy a hacer Un jardincito Entonces ¿Cómo se llama? Hojas Yo no sé Cómo me llaman Esas hojas Larga Cinta Como cintas Como cinta Ay María Dijo una Y no tiene cara Es que a mí me enseñaron A hacer el armario Cuando era chiquita Nadie Mi amor Nadie Conoce A ustedes Nadie Yo crecí con Sinfonía Inconclusa En la mar Por Dios Eso fue Lo mejor Que a mí ¿Cómo hacemos chicos? La ballena ya se fue A ver, a ver A ver la batería Racatacapum 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 Pum 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 Mi hija Le tocó presentación Con esa canción Disfrazada de Dori Empecé suelo Estaba en jardín Hace como 17 años Más o menos O la que decía En la edad de los ¿Por qué? A una abuela Pregunté ¿Por qué los hombres Reían? ¿Por qué existe? Ella no lo puedo O la que dice Eh Espere Que es que yo Ay ahora Las voy a poner Todas Bueno Tengo Ani Tengo otra pregunta Para todas las mamás Mira como me frenó Pero que grosería No, no, no Que puede ser Pero la llama así ¿Cuántos Cuántos de ustedes Están enseñando ahora A Rafael Pongo A sus hijos Pues ¿Cuántos de ustedes Están enseñando? Pero yo jugando Con el niño Por ahí Yo le digo El hijo Rana 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 Cuajo Y el hijo Se muere La risa Pero así que yo Me siente Por ejemplo Vemos un gato Y yo soy Ay mi reo Me roga La gata Candonga Pero se le están Enseñando Yo también Se la enseñé A usted Ay es que usted No se ha terminado Ella hacía las presentaciones En el colegio Es que yo no había nacido No es que yo ya tengo Un pie en la tumba Viata Acá donde me ve Yo ya Yo ya prácticamente Soy una Una momia Oiga a Mili Lo que está diciendo ¿Cómo es que son Los indios Pirulines Ay el trencito Del oeste No yo a Mili No la voy a recibir En ese taller Bueno entonces Tenemos Este montón De matorral Ay no O la de Luna de miel Luna de miel En Arizona Ay hijo de madre Eso es buenísimo Ahora las pongo Ahora las pongo Me encantan Voy a buscar Un verde oscurito Yo siempre les hice Leer y aprender Voy a buscar Un verde oscuro Para que le hagamos A esto Adelaide Debe ser Adelaide Que se produce Mi amor Es por tu bienestar Económico Que no lo hacemos No es por maldad O sea Estamos cuidando Tu bienestar Económico Agradecenos Agradecenos Capullo Agradecenos Mire Lo que pasa Es que recuerden Que ustedes pagan El envío El envío A México En estos momentos Está un poco Es de los más caros En la lista Es de los más caros Que tenemos Madre ¿Sí o no? Sí Entonces nosotros No es por No tienen humildad Entonces estamos cuidando El bolsillo Y no somos humildes No Pues que salen con unas Es que no me quisieron Enviar a México Me dice una noche Y se volcó Para Facebook Es que son muy poco humildes Y yo O sea Te estoy diciendo Que te sale costoso Te estoy cuidando Tu plata Y vas y me pegas Una restregada Y una vaciada No Vuelvete seria Creerán ustedes Que es que nosotros No sabemos Si ustedes tienen plata O no O que a nosotros Que nos importa Si se la quieren gastar En eso o no ¿Cierto? No Para nosotros Es súper súper beneficioso Que nos hagan pedidos Desde cualquier parte Por eso Yo le mando Yo le mando Despachamos mucho Estados Unidos Despachamos mucho España Mucho Mucho Hemos despachado España Hemos despachado A Chile Miles testigos Que hemos despachado A Chile O sea A Ecuador Hemos hecho Despachos Pero es Corriendo por cuenta De ustedes No es Y ustedes Que van a saber Que tanta plata Tengo Yo no Lo que pasa Es que les tenemos Que decir Que los envíos A México Son de los más costosos En la tabla Que nos enviaron A nosotros Es de los más costosos Tal vez Nos estamos equivocando Si las tengo que dejar Que paguen la millonada Sin recomendar Pero y si uno No las asesora Es que lo de nosotros No es vender por vender Entonces uno No las asesora Y ya Así como enseñan Cosas lindas Enseñan la humildad Y yo Pero Cristo bendito Te dije que era caro El envío En vez de decirme Gracias muchachita Por haberme avisado Bueno ya que me hicieron Acordar de la noche Sigamos Con los indios pirulines Mejor sigamos Con el hijo de Ranra Ranra Pero ese no es de pombo Mi amor Simón el bobito Llamo al pastelero A ver los pasteles Los quiero probar Bien repuso el otro Sí repuso el otro Pero antes quiero ver El cuartillo Con que me haces de pagar Busco en los bolsillos Busco en sus bolsillos El buen Simóncito Y dijo De veras No tengo ni un hito Ahí no Eso es hermoso Como ustedes No van a saber eso Enséñenselo a sus hijos Por Dios bendito Gracias 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 Es que estoy esperando Que me despache Mi playera Hormiguitas Para Argentina No Y nosotros Se las llevamos Si quiere mejor Se las llevamos Ahora no nos diga Ay deje Pero que falta De humildad por eso Ahora no me restriegue Que es que están En una sensibilería Pues Que me tienen ya en shock Bueno Tenemos listas Estas hojas Los pajaritos Llegas Llegas Suegra Tenemos lista La lengua Suegra Ahora vamos a hacer Lo siguiente Como miren Que esto lo hicimos Por acá No Es que aquí no Entonces Está Levantado Entonces Para hacer estas flores Ustedes mucharejos Los que quieran Les sacan molde Los que quieran Les sacan molde Ustedes saben Que se les ha enseñado Varios videos Ya haciendo Muchas flores Muchas flores Muchas flores Les tenemos Muchos Oigan La pineal Santi Se la sabe Y todas las canciones Que han dicho Ay no Me parece muy bien Es que así Tiene que ser Miren Es muy fácil Nosotros Es misión De nosotros Jugar con nuestros hijos Quitándoles Un poquitico Un poquitico Ese celular Por favor Quítemoles Un poquitico Un tracitico Yo no les estoy diciendo Que les dejen sin tecnología Sería injusto Miren Este taller tan hermoso Miren El que sigue Miren el tamaño 20 mil pesos El taller Niño y niña Pero que fue eso No alcanzamos a ver A esta chica Vean que si Miren pues Que belleza De caja Alan A veces Es que yo Le explico Vean A la señora Que vine Y me vació Ayer por facebook Que por mi falta De humildad Le explique Le dije Lo que tu Quieres Comprar Por lo que tu Quieres comprar El envío Te vale Aproximadamente Cuatro Veces más Solo el costo Del envío Que lo que tu quieres Y entonces ya Le hablé de eso Y le explique Y se vino para acá Así como enseñen Cosas bonitas Deberían enseñar Más humildad Y se regó Y se regó Y se regó Y me tocó Manda a la barrer Porque es que las cosas No son así en la vida Por ejemplo Que pasa Nosotros Les decimos Cuando nosotros Nos asesoramos En la venta Asesoramos Nosotros no les vendemos Como por vender Como al bulto Pues ahí El interés de nosotros Es que ustedes No vuelvan a comprar No que ustedes digan No hay pilas Con las de hormiguitas Que esas me robaron Les hice un pedido Y vea lo que vale El envío Y ellas En vez de decirle A uno Que eso era tan caro Los envíos internacionales Son costosísimos Muchachos Son costosísimos Y como los aviones No son de nosotros Yo me muero De ganas De tener un avión Pero claro Que me imagino La tanqueada Pero miren Lo que dice Adelaide Eso ya lo han hecho muchos Y me gusta Que piensen así Dice Buscaré la manera De pedir mi envío Y que mis familiares Lo reciban Eso es otra cosa Eso es otra cosa Muchas personas Muchas personas Dicen No mira Es que yo tengo Familia en Cali O no mira Yo tengo una familia En tal parte Y ellos O vienen y la reclaman aquí Y ellos me la pueden mandar O ellos vienen Pues o sea Buscan como esa alternativa Y normal Uno Pero no Tampoco así pues Dejen de Dejen de la sensibilidad Y de estar restregando Unos cosas Que nada que ver Que uno lo único Que quiere Es asesorarlos No Falta seriedad Parce Hoy si nos emberrió Anoche nos dejaron Emberriondadas Con eso No Yo digo que no tanto Emberriondadas Nos dejaron muy tristes Llega uno Llega uno y pone Llega uno y pone Se les pone En el 120 mil por ciento De las publicaciones Información Por Whatsapp Porque es el único Medio por el cual Podemos brindarles Información Y por el Y en el que tenemos Las respuestas claras Para poder Estar bien En el momento O sea Llevar un buen ritmo Hacer inscripciones Hacer ventas Todo Después de que se les pone Que la información Es por Whatsapp Entonces llega y pone Uno Pues como que Pregunto acá Y se le respondió Hola No mira Es que la información Es por Whatsapp No pero es que Porque no la pueden dar acá Hola El tiempo que llevas acá Alegando por el que No te podemos responder Ese mismo tiempo Pues ya te lo hubieras Invertido en el Whatsapp Y ya tendría respuesta Y ahí mismo Se regó otro problema Ay Que falta de humildad Es que porque No pueden contestar Por acá muchachos Muchachos Por Dios Eso no es falta De humildad muchachos Yo por ejemplo Ay ala Mágale pues Si nos vamos Para Dubai Yo por ejemplo Que compro por redes Yo compro por redes Ah si Estás compradora compulsiva Yo inmediatamente Ahí dice Whatsapp Me voy Para el Whatsapp Yo no le pregunto Yo no soy de las Que anoto ahí En el comentario Precio Precio Ya sé Que la información No usted no se puede agachar Ya sé que la información Es que me voy Para Whatsapp Yo hago mi negocio Hago mis cosas Averiguo lo que necesito Averiguar Veo si funciona Si no funciona Si 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 no Y ahí es pues No muchachos Nada nos cuesta Nada nos cuesta Seguir instrucciones Y ya Nos evitamos Esta cantaleta Que le estamos pegando El día de hoy Y que nosotros Nos embejuquemos Y todo fluye Muy lindo Muy normal En la vida Prim prim chan chan Y ya Ya pasó Nananananana Entonces se enseña Después a Nananananita Nananananita Eh Porque ya llegamos A diciembre Ay Mari Se me cayó La fulanita Acá detrás de mí Y mi mamá Está tuyidita ¿Cómo es la del chocolatero? ¿Cómo es la del chocolatero? Yo me sé La de mayonesa No le sirve Mayonesa De a María A Mari Compraste gaseosa Solo para vos No trajo ni Aquí yo ni Y vea La mili Ya empezó Madre Puedo bloquear La mili A mi Mari Gracias Es que se alemaneja Y ya Yo soy Este modo Ay ¿Quién quiere? Hice para un viaje Conmigo Y yo manejo El avión ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, sobre todo Que los que se contactan Con nosotros Saben que es mucha La información ¿No es cierto que sí? Se manda un montón De cuadritos Ya le gracias a Dios Sobreviviste Al ataque de bichos Ay no ¿Cómo te parece? Yo porque tengo Como esa salada Esa saladeza En mi vida Estaba en el live En TikTok Y se metió este animal Que era así Mira Café con naranjado El café popó Café popó claro Así Este es el tamaño real Así era Es cuadrado Y la cabeza era así Y unas patas muy largas Ellas delgadas Es una especie De escarabajo Ah Así De este tamaño Así Y café Este café Este café Oigan a mi mamá Oigan a mi mamá Tamaño real Del animal Que se me metió ayer En pleno live De TikTok Eso es una especie De escarabajo Usted lo coge Mi amor Vea Yo no podía Meterme a Animal Planet A esperar a que saliera Ahí el bicho Yo estaba en pleno live En TikTok Eso vuela Y vuela Y revolotea Y es como buscando Yo no sé ¿Será que huele el miedo? Y decía Olía a esta Y brincaba Ay olía a esta Salgámosle De acá No eso fue horrible Eso fue horrible Eso fue horrible La que se respete Me pasan cosas raras Se perdió Todos decían Que lo mataran Yo no lo maté Pero igual si se me perdió Igual pues sabes Que yo no soy capaz De matar un animal Así Yo le ponía Es que un trapito Mojadito Para que no le saliera Vean Espéreme La promoción Chiquito Compra de 100 mil Que lleva gratis En el avión De Romiguitas Más o menos Así podemos sacar una promo Contarle la promoción Que tenemos Tenemos promoción Hasta el 28 de febrero Una docena De bolsa De regalo Blanca Grande Marcada Una docena De bolsa De regalo Blanca Mediana Marcada Por 50 mil Se ahorran 14 mil 800 pesos Se ahorran Le vale Eso Más a lo que ustedes Las pagan Mala ganancia O sea 14 mil 800 Solo por comprar Más lo que ustedes Las vendan Ya la ganancia Ay María mi amor Ay María mi amor Ani ya le contó La mamá De lo de Ángela Yes Ahorita se lo conté Y me siento Felísima Y me siento muy orgullosa De este hormiguero Tan espectacular Hay veces Esos mudos Sin hablar mucho Hacen mal Ustedes no se han dado cuenta Que yo cada rato Les digo Mudos Sin ustedes Esto no sería igual Los adoramos Yo no sé Qué es Que los mudos Son fundamentales Yo no quiero decir Que ustedes Que no paran De hablar Que les sale Netrero No sean fundamentales Pero los mudos Ahora vamos a hacer Y voy a hacer Unas con estas Para darle otro toque Si no tenemos Este Le podemos Es que por eso Yo no hablo Sí Muda Sí muda Que Beatriz Es muda Ajá Ya vieron Que tenemos Taller De pulanitos Ya vieron El tamaño 12 centímetros Miren la belleza Se les va a enseñar Porque el tamaño Sí importa Este taller Es de fulanitos De 12 centímetros Ay no Estoy tan triste Ay no Ya va a salir Con agua Ay no El tamaño Sí importa Ay no El tamaño No importa El tamaño No importa Yo ya se lo expliqué Por qué Beatriz Se los expliqué O no se los expliqué Porque el tamaño No importa Si hay niños Ahí estén atentos El tamaño No importa Atentos Es que les tapen Los oídos No El tamaño No importa Porque si el tamaño Importara El león El elefante Sería el rey De la selva Y no el león Eso lo dijiste ayer Eso lo dije En mi taller Y ayer también Lo dijiste Y entonces Lo que me tiene triste Es que perdiste La memoria Solo de ayer a hoy Y ya eso me confunde Ahí empezó a aparecer Sí ya Eso es lo que me confunde Recordamos que les estamos Escribiendo constantemente El número de WhatsApp Para que se comuniquen Con nosotros A ver Anita Eso no Se lo garantizamos Láncese a ver Láncese Pero de garantizar O no ¿Quiere el molde El pajarito? Ay Dios mío Bendito Jesús Oye qué pena Y anoche Él escribió Que si le damos El molde de la muñeca Y entonces Por eso Por eso Es que Que poca humildad Y yo soy Mi amor Pero sí Fue lo primero Que te dijimos En el video Ve y trabaja Tu molde Con amor Y paz En la vida Porque son así Yo sí Yo sí tengo Muchos chistes nuevos ¿Quiere que le cuente? ¿Qué quiere que le cuente? Pigan, pigan, pigan Pigan que yo pago Oiga ¿Cómo le parece Que Anita le dio miedo? Anita le dio miedo Preguntar Sí Es una caja Lo que pasa Es que en esos momentos Se está trabajando Solo sobre la tapa Estima el molde de la tapa Jijijito Manda de cuál ¿Por qué quiere Le mandamos a Alan? ¿Cómo así? A Beatriz A Anita le dio miedo Preguntar Ale yo hice Mi primer letrero Del taller de letra Cursiva ¿Y por qué no lo ha publicado En el grupo Ahí en Facebook? Hágale pues Que si estas son Las mismas fofuchas No, son dos Son dos cosas Totalmente diferentes Una fofucha Este es el fulanito Una fofucha Es prácticamente De acá hasta acá Con procesos Acá y son procesos Diferentes La fofucha Se les enseña A hacer los zapatos Las cabezas A forrar Diferentes cabellos Diferente ropa Diferentes posiciones Para que los ubiquen Porrado de piernas Manos Base Ese taller de fofuchas Es jodido Jodidito ¿Hasta cuándo Va a estar Hasta mañana Está al 50% Hasta Ay Hasta mañana Hasta mañana Está el taller de fofuchos En promoción Al 50% Ese taller Es el primero De más O este de No, o sea Para el taller de fofuchos En promoción Que está hasta mañana Ya está disponible O sea Ustedes lo pagan Y se les da el ingreso De forma inmediata Eso no tienen que esperar Nada ¿Cierto? Para el taller De primero de marzo Ya estamos en inscripciones Para el taller Del 5 de marzo Presencial Emegi Estamos en inscripciones ¿Qué más? Para la promoción De bolsas de regalo Es solo hasta el 28 de febrero ¿Qué más? Bien, gracias Y vos No, yo bien Y vos Y la familia Bien Qué maravilla Saludos por allá entonces ¿Por qué parte? Por allá Qué suerte Están Que le hubiera llegado Verde Justo Justo Cuando no No Esa puntita Acá la voy a tapar ¿Tuvimos este verde Escaso Por más de tres semanas No Eso fue una agonía Ya contábamos con el servicio Chicos Solo por Whatsapp Solo por Whatsapp Solo por Whatsapp Muchachos Además Ustedes saben Esto es algo De conocimiento público Yo soy mente pollo Tiene que ser por Whatsapp Ahí yo ya les escribo Todo Pa Pruntra Es que la gente Ay, qué falta de humildad Añe, ñe, ñe, ñe Añe, ñe, ñe, ñe Yo lo único que leí Era que siquiera tenía calzones Añe, ñe, ñe, ñe No, yo le dije No, yo soy tan poco humilde Que me va a llevar el chucho En calzones ¿Y sabes qué? Y yo pensé Ahí mismo en las calzones Que la señora Y dije Y me va a tocar Comprarle otra tandita A esa señora No, es que me Me pasan unas cosas A mí Pues que Yo sí te comento Yo sí te analizo Alan, pero por qué gritas Pero por qué gritas a Alan No me ves que estoy echando Cantaleta No me ves que estoy echando Cantaleta Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Durante todo el video Les estamos poniendo El número del Whatsapp Si están fuera de Colombia Anoten el numerito Tal cual como está ahí Bueno Bueno mi gente No, para que le rara Mi mamá Bueno bebes Padre mía Padre mía Y aquí queda Demostrado ¿Qué tal? Angelita con mucho gusto Por Whatsapp Por este medio imposible ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue hoy? Con este proyecto Díganlo Háblenlo Ahora O callen Para siempre ¿Cómo es que se llama El chico de México Que es tan querido Con nosotros? Zahid 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 Dijo que Había mucha gente Que cuando se le ponía Fomi A las personas No les gustaba Que le parecía Que quedaba Pues como muy Ordinario Ordinario Díganme ustedes ¿Comprarían o no comprarían Una caja de estas? Que es bien trabajado El Fomi Lo que sea Marzo 1 Taller virtual De fulanitos Les enseñamos a hacer Un niño Y una niña Miren la medida Esto mide 12 centímetros Es súper chiquilín El taller vale 20 mil pesos El taller vale Solo 20 mil pesos Yo estoy en otro país Puede participar ¿Dónde da la información? El Whatsapp Si no me responden Acá por Facebook Son muy poco humildes Bueno bebé Bueno mi amor Vaya santifíquese Vaya santifíquese Vaya santifíquese He dicho El molde De estos pajaritos Está al inicio Miren el video Desde el principio Chicuelos Que eso no se quita Eso no se quita El video Y ahí les enseñé A hacer el molde De los pajarracos Todo completico Y quedó Súper 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 Nice Niñas Niños Muchísimas gracias Por estar con nosotros Bienvenidos siempre Recuerden que se les quiere Mucho 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 Ah no No Como somos tan poco humildes Ya antes de salir De este video Todo el mundo va a pasar Y va a pagar Todo el mundo Haga mi favor Y pasa por taquilla Y cancela Este live A 20 mil pesos Colombianos 20 mil pesos Colombianos Se les va a enseñar Niño y niña Recuerden que se les quiere mucho Los esperamos En el whatsapp Chao 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 Chao